¿Qué onda gente de YouTube? Aquí Copión, bienvenidos a este video en el que les mostraré este video. Bueno, este mapa de estilo Halo Reach. Es un mapa en el cual está muy bien hecho, bien generado. La armadura EOD es impresionante, la verdad. Donde el modelo, bueno, esta vez sí importa. El láser Spartan también está bien hecho. La verdad, sí se siente como que Halo Reach. Bueno, de repente se... Ay, creo que ya me vieron. Bueno, este mapa contiene IAS en el cual podemos practicar cada vez que ya no tengamos internet. Te estarás quieto. Ok, al parecer sí. La verdad, es este mapa en el que podemos practicar muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perdón, ya me había gustado como disparaba, la verdad. Y nunca la había visto en tercera persona y con esta perspectiva, ok. Pero es algo que me gustó. La espada sí produce luz, ¿no? Como varias espadas que he visto en otros mapas que, la verdad, solo es la espada. Pero no produce la luz que debe producir esta energía. A ver, un momento. Bueno, estas son las IAS que yo les estaba diciendo. En las cuales, si los matas te sueltan un botiquín. O sea, estás en mero pleito, te bajan casi todo y pues, botiquín. De todos modos, hay botiquines por todas partes de estos. Estilo Halo Reach, pero los que ellos sueltan son los de Halo C. O sea, los que tienen son la Cruz Roja. ¿Quién sabe qué? O sea, la T Roja, como les quieran decir. Las granadas están las dos, las de plasma y la de fragmentación. También está el martillo gravitatorio. Está la Rocket Launcher. Y en el mismo lugar donde sale este, la Rocket Launcher, también sale el lacer Spartan. Para aquellos que quieran saber. Aquí se agarra el martillo gravitatorio y la espada de energía, ¿ok? Solo que el martillo gravitatorio no es infinito. Este sí tiene sus usos. Y ahí está uno de los problemas. La IAN es inteligente, pero no tanto como debería de ser. Haciendo una comparación con la inteligencia de los drones de la campaña contra esto. Es a lo que me refiero. En comparación, estos no son tan... Bueno, si no tengo disparos. Bueno, tampoco yo, digamos, que yo ya estoy preso en el mar. Y nada más, no compruebo de que yo soy mejor. Bueno, este mapa, la verdad, para practicar está muy bien. Este creo que está aquí para nada más cambiarles un poquito. Bueno, un poquito mejor. La verdad, el detalle de esto es un poco más... Bueno, no conven... No, bueno, a mí no me convence que esté aquí. Me imaginaba un lugar más abierto, como aquí. O en la parte donde está la bandera. El martillo gravitatorio mata de un golpe, pero se gasta. Así que hay que saber cuándo usar un martillo. Martillazo. Normalmente no recomiendo los mapas con este tipo de IA. Salvaje. Pues... Para esto. Y como pueden ver, te dan los golpes muy buenos, la verdad. Mucho mejor que los que daría un jugador. Qué rara, más allá la atención. Pero bueno, la pistolita de plasma, la verdad, aquí... Ustedes dirán, la pistolita de plasma es una basura. Bueno, normalmente he escuchado gente que... Pero, aquí, la pistolita de plasma es una de las más eficientes de los dos. Miren, es rico en el asalto, la verdad. Es un modelo viejo, porque el actual ya está un poco... Ya tiene números un poco más pequeños. Porque es un modelo, la verdad, bastante grande. Y como que... No... Como que no convence así de grandes, la verdad. Convencería un poco más pequeños. Pero igualmente, está bien hecho el modelo de este rifle. Y la verdad, hace rato vi que me pasó un arma. No la había visto. Me había dado una vuelta aquí, pero no agarré todas las armas. Quería ver qué hay aquí. Bueno, tenemos esto. Este... Lanzagranadas, pero... El uso no sé cuál sea. Bueno, se ve que es el mismo vehículo de este rifle que baja los escudos. Como que te facilita un poco más la vida, ¿ok? Como había dicho, esto cada vez que los matas se suelta un motiquín. Y también puedes encontrar cualquier... Casi por cualquier parte de esta área no. Puedes estar encontrando los motiquíners de Hello Rich. De lo que son las... Los que tienen las H. O sea, esto. ¿Ves a lo que me refiero a esto? Bueno, a lo que me refiero... No son tan listos que digamos. Pero igualmente, sí tienen armas fuertes, pero no tienen tanta precisión. Pero debe ser que el audio, sí, la verdad, es el de Halo 3, pero un poco más grueso, algo así el audio. Y cuando... Pero cuando se pelea cuerpo a cuerpo, estos normalmente siempre ganan, ¿ok? Así que prefiero mejor la distancia. En estos casos, por eso que se hacen cuerpo a cuerpo, estos... Estas hacen feo. Eh... La escopeta, la verdad, me encantó el modelo que se ocupa. O no, 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 no. Esto es lo triple. Pero este me quitó el triple. Pero bueno, esto ha sido todo, yo soy confión, espero que se suscriban o den un like mínimo. Eh... Comenten con otro. También como el tipo que me mandó este mapa, que me lo pasó por Facebook, pueden mandármelo aquí en el chat. Un mapa que quieran que ponga en el canal. Ya que es una presentación digna Ah, con casi se murió el tipo que estaba por allá Ok, yo soy Kofion Hasta la próxima, adiós